Cerra la puerta y decirle que sobra la puerta y es que no se puede Se trata de que entiende, va A pesar de la edad que tiene, pero ella no ha perdido conocimiento No, no, porque sabe como suya Así que a mí ve, ya la costa ¿Qué? Los motores, ¿Qué? A mi la costa O sea, no se da la puerta Si quieres pon que esta bomba ya nos vamos ya nos vamos ya la vinimos a visitar mire me han traído pistón me han traído pistón vaya para comprar para comprar gracias bueno está alegra está alegra está alegra esto allá van si cuando los tienes yo el otro día le vi que me regalaron unos 20 dólares y me vivía ahí los tenía y los tenía que al ratito los sacaron yo lo alumbraba con una lámpara y yo lo volví a sacar le dijo a mi hermano ahí tenía 20 un billete y ya me lo sacaron unos pales no le dijo dije a buscarlo la carne vaya que está pero aquí lo tenía el que a 20 decía y el que a 20 y de la vial y a 5 una pregunta disculpe y usted necesita ponerle pampers o algo así porque si se le ha enfermado de diarrea si de eso así o sea digamos necesita pampers o nada si si eso nada pero yo como yo no le compro lo que hago es que le avisa para hacer si entonces yo lo que hago le meto porque cuando una vez vinieron a dejarme una bolsola que vinieron a regalar ropa un ampullo así esos pantalones y todo yo todos los recogí todos los pantalones grandes que tal vez que son gordos que nadie le quedó y lo dejaron todo lo maleteé y después saqué los pedazos y entonces cuando ella me enfermaba eso le necesitaron los pies ajá esos pantalones pero por decirlo así entonces si se necesitan pampers peito húmedo para poderlo limpiar y eso es lo que necesita usted cuando estoy dormida y dice entonces me llena todas las cobijas y todo me toca que se lavar y usted y usted lava la ropa no déjate mi mamá la carne ella le ayuda y esto no es lo que me encarga de ir a lavar yo no puedo y porque usted así no no yo no puedo lavar mire justo mi cobija y todo esto es tan activa le digo yo y como para que no hay una bala o una punta para pagar así que yo como puede cuando puedo no lo has hecho no le he hecho bien rinzo muy bien regalan un infinito de ropa pero como yo no podía la bala yo les he hecho pocos lejillas y las poquitas manchemos ropa ahora no yo lo he hecho rinzo y usted oye un zumbido ¿a dónde? un zumbido del viento el viento como yo empecé a nortear por lo de verano entonces nosotros ya la vinimos a quitar y aquí no se le moja cuando llueve como no cuando viene con norte sí ¿por dónde se le moja? ya se vienen los pocos le azota ya pero arriba no tiene hoyito o algo así aquí aquí no se le moja aquí sí hay calle aquí como que como que le gustara tapabotera se ha desviado las láminas se ha desviado ajá se tiene hoyitos ahí sí ay gracias al señor que no estaría claro bueno nosotros nos vamos vaya si ya la venimos a ver usted va a venir otro día vaya ¿sí? vaya muchas gracias gracias bueno ya sabes cuídese cuídese allá va a llegar los reinos el bestial primero Dios así sea sí bueno nosotros lo vamos vaya vaya cuídese vaya vaya la preciosa gracias usted también es preciosa usted también bueno ya no me lo bendiga pues hay que le he hecho su bendición bueno cuídese ya sí si lo vamos a va vale adiós vamos a regresar otro día entonces a visitarla muchas gracias que le vaya que le vaya bien gracias cuídese ellas ¿dónde van? hasta Melara hasta Melara sí sí ahí vamos a venir otro día a visitarla ¿alú? gracias ya sabes vaya pues es que el señor me la cuide por ahí sí gracias gracias vamos a venir otro día a visitarla que le vaya bien gracias el señor me la pade bendecir ya voy a ir a comprar unas candelitas para la noche eso me parece bien sí 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 caba porque en vez de eso se me ha fregado porque yo anoche ya no me alumbró nada vamos a ver que ponte la candelita ajá me dura hasta dos días una candela sí bueno pues bueno pues feliz tarde feliz tarde sí gracias bueno gente como pueden ver pues les entregamos lo que traíamos y esperamos que les sirva de algo vean esperamos que los que vean este video si alguien puede ayudarles este con algo algo solo escriban y nosotros les 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 podemos hacer llegar a ella la ayuda alguien que quiera ayudar o o si alguien quiere venir aquí directo a la casa de ella ella vive aquí en Cerco de Piedra así es aquí bien arriba vive no sé muy bien la dirección pero en Cerco de Piedra la Anita sabe no solo sé que es Cerco de Piedra también por el tanque sí caba es por el tanque dice ella entonces yendo a salir para el lado de la calle ya casi llegando a la calle de Rosario de Mora sí de allí para acá es que vive ella no vive tan lejos sí caba así que por lo que pudieron ver hay mucha necesidad sí así que nos vemos en el próximo video no vive no vive en el próximo